El destino de este empresario dependía de una única, pero crucial cena de negocios. En una jugada audaz, solicitó que una limpiadora de su propia oficina se hiciera pasar por su esposa en el evento. La mujer humilde aceptó, sin embargo, decidió hacer algo diferente a lo acordado y terminó sorprendiendo a todos. Tomás creció como un heredero millonario, pero no era feliz. En medio de la opulencia de una mansión, el alma de Tomás sentía el frío de la soledad. Su madre se fue muy temprano, víctima de un trágico accidente, y su infancia, bajo la mirada de Ricardo, su padre y magnate de la ciudad, fue una gran serie de desafíos y restricciones. Cada uno de sus sueños de infancia era meticulosamente examinado y, con frecuencia, descartado como un lujo innecesario. Incluso su creatividad, las risas espontáneas y las fantasías de Tomás eran reprimidas, como si fueran notas discordantes en una sinfonía rígidamente compuesta y siempre controlada por su padre. Con su postura imponente y su mirada siempre analítica, Ricardo veía en Helena, su segunda esposa, la posibilidad de un refugio emocional. Temía que ella, con su ternura y cariño innatos, pudiera ablandar demasiado el carácter de Tomás, haciéndolo inadecuado para el mundo riguroso de los negocios. Tomás asistía a una escuela discreta, a pesar de que los arcos dorados de su casa sugerían una educación de élite. Para Ricardo, era vital que Tomás comprendiera la vida más allá de los portones de la mansión, aprendiendo de niños que no nacían con una cuchara de plata en la boca. Helena, por su parte, sentía una sutil tristeza cada vez que veía los ojos curiosos de su hijastro. Intuía que el primer matrimonio de Ricardo había sido un contrato de conveniencia, una alianza más estratégica que apasionada. Por mucho que Tomás adorara a Helena y buscara consuelo en ella en momentos de tristeza, la figura paterna era una montaña casi insuperable en su horizonte emocional. Cada logro de Tomás, ya sea un buen desempeño en un examen o un gesto de amabilidad, era recibido por Ricardo con una mirada crítica, como si estuviera siempre buscando fallas, imperfecciones. A lo largo de los años, el corazón resiliente de Tomás mantuvo la esperanza de un día iluminar el rostro serio de su padre con una sonrisa de orgullo genuino. Pero, en cada intento, en cada victoria, encontraba sólo la sombra de una aprobación que nunca llegaba. Helena, con su sensibilidad afilada, percibía el anhelo casi palpable de Tomás por aprobación, pero se mantenía a distancia, sabiendo que interferir sería como encender una mecha de pólvora. Sabía que el corazón de Ricardo estaba cerrado como una fortaleza, impenetrable a la emoción. Aún así, albergaba la esperanza silenciosa de que, algún día, el amor paterno rompiera ese escudo de indiferencia. Tomás, ahora un joven de 25 años, se graduó en una de las universidades más prestigiosas del país. Sin embargo, para Ricardo, esto era sólo otra etapa completada, nada extraordinario. Fue después de una conversación cargada de emoción, con Tomás suplicando una oportunidad para demostrar su valía, que Ricardo, tal vez por un momento de debilidad o cálculo, decidió darle una oportunidad. La oportunidad llegó en forma de una dirección en una de las filiales de la empresa. Pero, en lugar de ser un regalo, parecía más una prueba, ya que esta filial era conocida por ser la más problemática y con los peores resultados financieros. Tomás, sin embargo, aceptó con entusiasmo, decidido a convertir ese desafío en su mayor logro. Lleno de vigor y con el pecho hinchado de esperanza, Tomás apenas podía imaginar el torbellino que le esperaba. Al aterrizar en suelo texano y enfrentarse a la realidad de la filial, se dio cuenta de la montaña empinada que tenía que escalar. Cada mes, los números en rojo eran un recordatorio constante de su misión, mientras que el Departamento de Recursos Humanos lidiaba con una rotación de personal vertiginosa. La salida de cada empleado significaba una carga adicional para los que quedaban, creando un ambiente de agotamiento y tensión que permeaba todos los pasillos de la empresa. Sin embargo, por más adversos que fueran los desafíos, Tomás entraba a ese edificio todos los días con una mirada resuelta, mostrando una sonrisa contagiosa, su carpeta llena de planes y vistiendo un traje que parecía hecho a medida para él. La complejidad de la situación estaba clara para él, pero el deseo de demostrar su valía a su padre era como un fuego inextinguible que lo impulsaba. Tomás, con su pasión y determinación, logró cautivar a algunos de los profesionales más escépticos y desmotivados del equipo. Bajo su liderazgo, estos individuos comenzaron a mostrar un nivel de compromiso y excelencia que sorprendió a todos. Gradualmente, los esbozos de su visión para rescatar la subsidiaria de las profundidades de la crisis comenzaron a tomar forma. En medio del ajetreo de esa oficina, en una ciudad extraña donde todos eran desconocidos para él, Tomás encontró una sola constante que iluminaba sus días. Estela, con su escoba en mano, se movía por la oficina con una gracia sutil, siempre con una palabra amigable y una sonrisa acogedora. Estela, en su humilde posición de limpiadora, era el corazón latente de ese lugar. Con ella, Tomás descubrió una conexión instantánea, encontrando refugio en sus conversaciones siempre que necesitaba desahogarse sobre los innumerables desafíos que enfrentaba. Descubrió que Estela había comenzado un curso de economía en una universidad local, pero tuvo que abandonarlo debido a las circunstancias de la vida. Tomás sabía poco sobre ella, aparte de este fragmento de su historia. Una noche, cuando la tranquilidad en la oficina era profunda y solo quedaban los dos, se acercó a ella, mirándola a los ojos, y dijo, Estela, ha sido mi refugio aquí, siempre dispuesta a escuchar. Siento que puedo confiar en ti, pero me doy cuenta de que se tampoco acerca de ti. Si alguna vez necesitas algo, un hombro en el que apoyarte o ayuda, por favor, házmelo saber. Estela entonces le dijo que no había mucho que saber sobre ella y que, en cuanto a la ayuda, lo que realmente necesitaba era un milagro. Tomás se sintió intrigado por esa afirmación y le pidió que explicara más. Estela dudó al principio, pero finalmente le contó que su madre había estado enferma durante algún tiempo. Su condición requería que se quedara en casa y recibiera cuidados constantes. Una cirugía resolvería el problema, pero no tenían el dinero necesario. Así fue como Tomás descubrió por qué la joven había tenido que abandonar la universidad y aceptar el primer trabajo que encontrara. El salario era decente y los horarios lo suficientemente flexibles como para que Estela pudiera estar en casa cuando fuera necesario. Estela, no sabía que estabas pasando por todo esto tan sola, dijo Tomás. De hecho, el joven director solo había visto la eficiencia de la mujer en el trabajo. Nunca quejándose ni llegando tarde. Ella realmente estaba lidiando con problemas serios y, aún así, se mantenía fuerte. Tomás reafirmó su compromiso con ella, diciéndole que si necesitaba algo, solo tenía que decírselo. Después de todo, ella también había sido de gran ayuda para él como una buena confidente. Estela agradeció a Tomás por mostrarse como una persona más abierta y agradable de lo que generalmente se esperaría del hijo del presidente de la empresa. Conversaciones como esas entre los dos continuaron en los días siguientes. A medida que los pasillos se vaciaban y el silencio dominaba la oficina, Tomás se sumergía en informes, planificaciones y correspondencia. Y Estela, con su escoba y sus trapos, se desplazaba silenciosamente, manteniendo todo impecable. La tranquilidad de esos momentos fomentaba una conexión cada vez más profunda entre ellos. Cada mañana, Tomás era recibido con una nueva luz en los ojos, sabiendo que Estela estaría cerca. Y en sus conversaciones, la agudeza de Estela sorprendía. La falta de un título formal no impedía que su mente afilada comprendiera y debatiera los intrincados aspectos del mundo empresarial. Tomás quiso aligerar la carga de trabajo de Estela, pero ella rechazó la oferta de inmediato. Ser tratada de manera especial simplemente por haberse acercado al director no estaba en su naturaleza. Sin embargo, los vientos del cambio soplaban fuertemente en la subsidiaria. Ricardo, aunque distante y reacio a interferir en la experimentación de cinco meses de su hijo, observaba atentamente cada movimiento, y a medida que los números mejoraban, la curiosidad de Ricardo se intensificaba. En una mañana que parecía igual a cualquier otra en el calendario, Ricardo hizo una llamada a Tomás, revelando que había encontrado un posible aliado que podría traer enormes beneficios financieros. A pesar de reconocer los esfuerzos anteriores de Tomás, Ricardo, siempre desafiante, cuestionó la capacidad de su hijo para manejar esta nueva asociación. Al ver un breve destello de duda en la mirada de Tomás, Ricardo se sintió triunfante, pensando que había logrado su objetivo de desestabilizar al joven. Con una sonrisa enigmática, Ricardo entregó a Tomás las riendas de la negociación. El centro de esta nueva situación era el SR. Núñez, un titán en los círculos corporativos. No era conocido por su empatía, sino por su enfoque implacable en los resultados. Tomás estaba humildemente consciente de sus limitaciones. Aunque había triunfado en la misión en Texas, entendía que el desafío que se avecinaba era de una magnitud diferente. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo inculcado por su padre, decidió confiar en su capacidad para navegar por aguas desconocidas, seguro de que encontraría el camino a seguir. Los números estaban a favor de la empresa, y el ambiente en la subsidiaria reflejaba esa prosperidad. Tomás, antes tan ansioso por la aprobación de su padre, ahora centraba su atención en el enigmático SR. Núñez, un hombre de familia. Núñez valoraba a socios que compartieran sus mismos valores. En su mente, aquellos que tenían una familia a la que cuidar tenían una razón concreta para buscar el éxito. Esta fue una situación delicada para Tomás. Sabía que no podría ganarse la confianza de Núñez sin tener a su lado a alguien que simbolizara un compromiso familiar. Y casarse antes de la reunión estaba fuera de discusión. Así que la mente de Tomás inmediatamente pensó en Estela para este papel crucial. Imagínese la reacción de los colegas al descubrir que el director había optado por llevar a la encargada de la limpieza a una reunión tan vital, orquestada por el imponente Ricardo. Parecía una locura. Pero Tomás estaba convencido de que grandes riesgos llevaban a grandes recompensas. Valoraba la presencia de Estela y sabía que ella, una ex estudiante de economía, podría ser su aliada. Presentando su audaz plan a Estela, su sorpresa e incredulidad eran evidentes. Sin embargo, una sutil sonrisa se dibujó en su rostro, parecía sacada de una película de aventuras. Aunque dudaba, la solidaridad de Estela prevaleció. Pasaron los días siguientes simulando la reunión, perfeccionando su historia y los detalles de su relación ficticia. Con el tiempo, lo que comenzó como una simulación comenzó a mostrar signos de una atracción genuina, pero ambos se mantuvieron enfocados en el objetivo principal. Llegado el día, Tomás y Estela se encontraron en el restaurante acordado. Elegantes y listos para el desafío, se enfrentaron al SR y la SRA, Alefsen. Mientras que la esposa de Alefsen era enérgica, él permanecía reservado y calculador. Tomás sentía la presión, pero Estela, mostrándose valiente y perspicaz, tomó el control. Con cada gesto y palabra, Tomás veía una nueva faceta de la mujer que antes limpiaba los pasillos de la empresa. Ahora, brillaba como la estrella de la noche, siendo la verdadera fuerza detrás de la negociación. Al sonido suave de violines de fondo, comenzaron las deliberaciones comerciales después de hacer sus pedidos al camarero. Alefsen, el titán que parecía impenetrable, ahora mostraba una expresión más abierta y receptiva. Las ideas que Estela aportaba, incluso las que surgían espontáneamente, eran recibidas con entusiasmo. En un momento dado, el magnate, sorprendido por la astucia de Estela, preguntó sobre su posición en la empresa. Sin vacilar, Estela respondió que su papel era simplemente apoyar a su marido y rápidamente desvió la atención, elogiando las habilidades de liderazgo de Tomás. Alefsen, con una sutil sonrisa, comentó sobre cómo detrás de todo gran hombre hay una mujer de igual o mayor fortaleza. Al final de esa mágica noche, con las estrellas brillando en el cielo, Alefsen selló un acuerdo de colaboración entre los dos imperios empresariales. Tomás y Estela, encantados con el éxito de la noche, apenas podían creer lo que habían logrado. Sin embargo, pronto se presentó una sombra en ese cielo estrellado. Ricardo, que no se aventuraba en la subsidiaria de Texas desde hacía mucho tiempo, apareció personalmente para verificar los rumores sobre el sorprendente acuerdo. Su mirada inquisitiva buscaba entender cómo su hijo, aún al comienzo de su carrera, había cautivado a un gigante como Alefsen. Con una mezcla de orgullo y expectación, Tomás presentó a Estela como su amuleto de la suerte. Sin embargo, la indiferencia de Ricardo fue cortante. Estaba al tanto del verdadero papel de Estela en la empresa y, más que sentir traición, estaba furioso por la audacia de su hijo al ocultar la realidad ante un ícono del mundo empresarial. Ricardo estaba elevando la voz y, una vez más, no tenía nada que decir sobre los logros de su hijo. Solo señalaba defectos y encontraba ángulos desde los cuales criticar al joven director. Entonces, quizás por primera vez en su vida, Tomás levantó la mano y dijo con voz firme, basta, deja de hacerlo ahora. Ricardo se sorprendió, ya que nunca antes había sido interrumpido por su hijo. Tomás luego continuó, he sufrido lo suficiente contigo todos estos años. Sé que eres incapaz de reconocer lo que he logrado y donde he llegado. Me has puesto trampas y las he superado todas. Sin embargo, sigues fingiendo que no soy lo suficientemente bueno. Bueno, aún así, te amo y te respeto. Agradezco todo lo que has hecho por mí. Está bien si solo tienes palabras duras para mí, pero no permitiré que hables así de Estela. Tomás, entonces, tomó la mano de la mujer y miró a su padre de la manera más dura y firme que pudo. Anunció, Estela será mi esposa y no permitiré que nadie diga lo que no merece escuchar. Ricardo quería responder, pero las palabras no salían de su boca. Se sentía culpable y arrepentido, como tantas otras veces. Di algo. Gritó Tomás, exigiendo una respuesta del hombre. Ricardo, luego, sollozó y dejó que las lágrimas fluyeran. En una explosión de sentimientos, se acercó a su hijo y lo abrazó. Se sintió aliviado. Tomás estaba confundido, sorprendido una vez más, pero correspondió al abrazo de su padre. En los meses siguientes, la madre de Estela fue operada por competentes cirujanos en Sao Paulo y se recuperó rápidamente, a tiempo para acompañar todos los preparativos de la boda de su hija con Tomás. Después de la ceremonia, Estela, con la determinación de una mujer decidida, retomó sus estudios en la universidad. Más tarde, asumió con maestría el liderazgo de la sucursal de la empresa familiar. En cuanto a Ricardo, su desconfianza fue reemplazada por un profundo respeto hacia su nuera. Tomó tiempo, tal vez dos décadas. Pero el vínculo entre padre e hijo finalmente se fortaleció en una verdadera complicidad. ¿Te gustó la historia? Te pido, por favor, que dejes un me gusta. Este otro video que aparece en pantalla probablemente también te emocionará. Disfruta de la sesión y hasta el próximo video. ¡Gracias!